C-C-C-C-C, los hijos de mi diosé C-C-C, C-C-C-C, esos eran los hijos de mi diosé Se prendió eso, no se preocupe por eso, no se preocupe. Eso pasa. Dámelo a los mechones, todas caídas, moja en aquellos. Ahí recuperamos ya. Consigan los mechones que aquí lo que hay es de eso.